Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a Dragon Ball FighterZ. Vamos a continuar matando clones de mierda como en cada episodio. Oh, una escena. Vamos a ver la primero. ¿Qué pasa, Tien? ¿Estás bien? Te ves un poco confiado. Por supuesto que estoy confiado. Te has equipado con Frieza y esos otros villanos, ¿verdad? Ustedes no te parecen preocupados por eso en todo. Bueno, fue en realidad mi idea. Así que sería bastante raro si yo estuviera preocupado por eso, supongo. ¿Qué? ¿Era tu idea? ¿Goku? ¿Has olvidado lo que hicieron? Relax, Tien. Estás siempre tan serioso. Hazlo una vez en un momento. Estás bien, Tien. Están malos, pero también están muy fuertes fuertes. Así que, como, tenemos que tomar en cuenta de eso. Quiero decir, claro que tenemos que mirar nuestras espacias. Pero cosas se van a funcionar. No, eso es lo que... No, esa es la hip. ¿Qué significa, si no? Tien, eso es lo que es. Tenemos que verlos con estos chavos ahora mismo. Creo que estás correcto. Creo que os olvidéis de cómo amenazos serán ellos algunos. ¡Tien! Ahora que Tien finalmente comprende de donde nos vamos, ¡sámos a fight! Venga, vámonos El caso, la serie ya la está viendo poca gente Pero bueno, no es ningún problema Porque la serie se queda subida en el canal Es decir, la puede ver gente ahora O la puede ver gente dentro de meses Pero la historia ya va a estar subida completa Al canal El resto de la historia la voy a jugar en inglés ¿Por qué? Porque me gusta más el doblaje en inglés Y ya está Por cierto, no sé si os habéis fijado Pero en esta saga de los villanos Ya por fin han dejado de salir tutoriales No sé si os habéis dado cuenta Solo sale los tutoriales en la saga de los héroes Lo cual ya iba siendo hora, ¿vale? ¿Es eso Majin Buu? Oh no, está siendo atacado por un clon Sí, parece que realmente es Majin Buu Pero él es bastante diferente De lo que me imaginé De todas formas, vamos a cuidar del clon Por ahora Podemos saber el resto más tarde Later Sí, Freezer sí conoce a Majin Buu En la resurrección de Freezer Al parecer le dijo a Sorbes Que es el comandante que está al cargo del ejército de Freezer Cuando él muere Le dice que su padre Antiguamente le había dicho Que tuviera cuidado con Aparte de Obviamente aparte de la leyenda del Saiyan y tal Del Saiyan de pelo dorado Le dijo que tuviera cuidado con Virus En el día de la destrucción Y con Majin Buu Mierda Hostia, vaya hostia Ahora tengo que preguntar ¿Qué es este criatura de Majin Buu? Es demasiado tan lejos de la de la cabeza Para empezar ¿Dónde está su sensación de la seguridad? Oh, definitivamente es él No creo que los No creo que los waves Tiene nada con esto Es solo parece que está dormido Hey Buu Wake up I've got candy Candy? You got candy? You get Boo candy Sure Make your deal If you go beat up the baddie I'll make sure you have all the chocolate you can eat Boo understand Boo beat up baddie You mean him? He look real bad Stop, stop He's a bad guy But I don't mean him Not yet anyway But if he's a baddie Why can't Boo beat him up? Because we need this bad guy To help us beat up someone way worse So you'll just have to wait to beat him up Some other time Just so that we're clear We need to beat the really bad one first Then we can come back and beat the others later What the hell is he do? He's ordering our destruction while we're standing right here What is this? Some pathetic attempt at psychological warfare? Don't worry He's nothing more than a stupid pink blob Who's gonna beat up the baddies? Then get lots and lots of candy! How can we be expected to put any kind of trust in something like that? You've never seen it in the series Majin Boo Yes, in the anime You can see You can see You can see You can see Goku fights In Super Saiyan 3 Against Kid Buu And You can see In Azele In The Infinity But that's not canon Well You know You're not half bad You'll have to take my word for it But I'm a pretty capable guy myself Hey Whoa That was cool So you're inside my body Kicking Major Bob By extension That means I've still got it Woo I feel alive again Thanks friend No se si lo comenté en el anterior video Pero En el torneo de poder Ahora ya quedan dos episodios de Dragon Ball Super Así que Más o menos El torneo de poder Salvo el final Lo puedo spoilear un poco En el torneo del poder Me ha sorprendido Lo débiles Que eran casi todos los participantes Bueno en el manga En el manga Apenas acaba de empezar el torneo del poder Así que Aún no se sabe como va a ser todo Pero Pero en el anime ¿En serio? En el anime En el anime de Dragon Ball Super Son todos como Yo que se Mierda En el anime Son todos como Super débiles Vale Creo que son 7 Participan 7 universos 8 universos Son 80 personajes En el torneo De los cuales 60 No valen En absoluto No llegan al nivel De un Super Saiyan 1 Lo que es eso Que no lleguen al nivel De un Super Saiyan 1 ¿Really? O sea Si Yamcha hubiera tenido El torneo del poder Yamcha se podía haber cargado Perfectamente A yo que se A 30 del torneo de poder Los podía haber sacado Yamcha es más fuerte Que 30 o 40 Que han salido en el torneo Lo cual No se que sorprendió Bastante la verdad Porque lo pintan como Lo pintan en el torneo de poder Como Wow Es más fuerte De todos los universos Y luego resulta que No No Es que no llegan 60 personajes Del torneo de poder No llegan al nivel De un Super Saiyan 1 Del 1 Estoy hablando De la saga de Namek ¿Qué? Super Saiyan 1 No llegan No lo hacen Llevo días macho Que no vean Los haters de Dragon Ball Tío Salen de todos lados La madre que los parió El hate de Dragon Ball Super Es súper tóxico Tío Hay mucho hate Tío He visto críticos Críticos Bueno Hay un crítico Que Bueno Su manera de comentar Y tal Macho Y le mete unos palos A Dragon Ball Super Que no tienen ningún sentido Y luego dice Es que No me leo el manga Ni he visto Ni he visto He visto las dos primeras sagas Y es una mierda Dragon Ball Tío Como tú digas De esa gente Hasta los cojones Macho Ni puta idea Macho Ni puta idea Ni puta idea Me quito La saga La saga de Black Goku Y Zamasu Y del torneo de poder Me las quito de encima No las veo Y digo Y tengo la cara dura De decir que Dragon Ball Super Es una mierda ¿Cómo es posible? ¿Me lo quieres explicar? ¿Ese tipo de gente En qué está pensando? Horrible Horrible No tiene ni puta idea Pero bueno Vamos So your mind In Boo's body But Boo's mind Also in Boo's body Boo's body Belong to Boo Wait Are you Boo? Boo's so confused All this thinking Make Boo want to go on lunch break What Boo hangry Pudding Pudding for lunch Boo cheese Jajaja Youtube Prenda energía similar En la tuya Esta escena brutal Macho La he visto yo La he visto yo Por Youtube ¿Estás de la misma especie? ¿Preciso? ¿Qué es eso? Se ve como Como algo Que Boo Se le despeñó Pero Boo No se le despeñó Se le despeñó Es algo que Boo escupió, se refiere al pequeño Boo o al Super Boo original, al Boo maldapura, pero dice que este no lo ha echado porque este es un clon. Sí, no tengo idea de lo que estás hablando, pero parece que hay alguna conexión entre ustedes dos. Me hace preguntar si el Dr. Gero creó estos dos criaturas. Es una imprescindible regeneración, que parece similar a mi. Hey, tú ahí, ¿sabes conocido Dr. Gero? ¿Qué, está asleep? You've got to be kidding me. I'm asking if you were created by Dr. Gero. Gero, that's a stupid name. Oh, for the love of... What are these things? Can they really be this stupid? Whatever. What they are or where they came from isn't going to matter once I wipe them off the planet. You fight that guy? Naturally. And I don't show any mercy, especially to those that stand in my way. Okay. We'll fight too. He bullied Mr. Satan. He bad guy. Oh, ¿verdad? He 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 he. This should be fun. Buenísimas las escenas, buenísimas. Hay algunas, buf, hay algunas que son una mierda. Hay algunas que son una mierda, pero hay otras, tío, que, buah, son buenísimas. Sobre todo las que tienen que ver con Cell, eh. Cell, a Cell lo han clavado en este juego, macho. Lo han hecho muy bien. Es todo o nada. ¡Vamos! Porque Cell realmente se le había visto en... O sea, a Freezer realmente se le ha visto en Dragon Ball Super y tal. Se le puede ver más... Más a menudo, por así decirlo. A Freezer, le decía que a Freezer se le puede ver más a menudo y tal. Pero a Cell no. A ver, vamos a ver por dónde va la historia. Aparte de estar hasta los cojones de los clones. ¿Cómo? ¿Quién eres? El androide dice ahí, no me lo puedo creer. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es un maldito para venir aquí? No importa. Yo solo tengo que destruirlo de nuevo. Freezer, 21 me ha pedido a venir aquí y ponerle un endo a ti. Oh, tienes que tener bastante confianza en declarar algo así. ¿Quién está tomando las reglas de 21? ¿Quién eres un miembro de la Red Ribbon Army, también? No necesito responder esa pregunta. ¿Qué ha pasado a él? ¡Hey, 16! 21 es el que está detrás de todos estos problemas. ¿Tengo cierto? ¿Por qué estás ayudando a ella? ¿Por qué al menos nos dirías tu razón? No tengo nada. ¿Sí? ¿Entonces por qué te veas tan triste? No me lo puedo más. Si no quieres responder la pregunta, supongo que solo tengo que hacer de ti. ¡Cel! Eso significa que si lo derrotemos, podríamos ser exitosos en luchar a 21. ¿Cómo que no quieres hablar? Te doy una paliza, ya verás como hables. Madre mía, el buen modo historia, ¿verdad? El buen modo historia. Hubiera sido súper interesante si hubieran mejorado en la jugabilidad. Minijuegos, algún desafío. Ya lo he dicho, ya lo he dicho antes del Let's Play. Guerrero enemigos capítulo 8, número 21 está furiosa. Una última esperanza. No, no, no. Do you know where 21 is? Why do you want to know where she is? Isn't it obvious? So we can stop the waves and punish her for what she's done. I figured as much. You're wasting our time and protecting her will get you nowhere. Just tell us where she is and I will consider letting you go free. You'll consider it but won't do it, right? I see. You are a clever one. Either way, your say is no longer of any consideration in the matter. Well, if you don't want to talk... Then we'll simply destroy you. Freeza! Cell! Stop! You really want to find me that badly? It's 21! Man, she really looks just like a normal person. Don't let looks deceive you. Try to censor power. Oh, that's it. She must be an entity created from many different fused cells. Just like me. That's a clever guess. Well, how does it feel to meet an android who's just like you? There is no other being just like me. You are far too naive. If you actually came out simply to save an ally. You misunderstood me. I never had any intention to come here and save him. Eh? Huh? Then tell me, why is it that you have come here? The only reason I came here is to watch this traitor breathe his last. Hmm? What? You are the one who betrayed me, so you can stop acting like you are the victim, Sixteen. But wait. Sixteen just clearly said that he came here to fight on your direct orders. Yes, I ordered him to do that. I never expected him to win, though. You never believe what he did. He linked a compatible soul without my permission. So I decided I needed to punish him. And you intended to use me to do that? But you've got some nerve. I never thought you'd resort to something as wimpy as interrogating him. All things considered, you can at least do this much. Wait. This is 21's power? Are you prepared for this? You deserve it. Oh, no. Oh, no... So then. Supongo que esta es en realidad tu verdadero culo. De Buu, por lo que puede transformarse en Majin... Transformarse, entre comillas, en Majin, entre comillas. Parece que estás finalmente listo para luchar. No estoy en el momento de luchar con ustedes dos ahora mismo. Solo quedes de mi camino, ¿te lo hará? ¿Verdad piensas que nosotros vamos a escuchar a lo que tú tienes que decir? No me preocupes más. Se dais cuenta, los héroes, los que RobZ hablan mucho menos en las cinemáticas. Se nota que no quieren usarlos tanto. Es decir, si pueden elegir entre a quién le doy la línea de diálogo entre a los villanos o a los héroes. En esta saga de villanos siempre esa línea la dicen los villanos. Los héroes dicen lo justo. Lo que pasa es que creo que el tiempo de hablar ya está terminado. Esto era la mitad de la saga, más o menos, cuando pasó en los héroes. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estás amplio y abierto. Bueno, si realmente quieres morir así rápidamente, permítame darme tu deseo. 21. ¡16! ¡Eso es un chico estúpido! ¡Eso es un chico estúpido! ¡Eso es un chico estúpido! 22. 26. 26. 27. 27. 28. 27. 29. 29. 29. 29. Tengo que ir así, o sea, no hubiera sido una punición adecuada. No creo en esto. Eso es muy corto. Bueno, ahora. Creo que es hora de terminarlo. ¡Sixteen! ¡No! Ha muerto. Bueno, se ha roto, en realidad. ¡No! ¡Sixteen! Se salvó a alguien que estaba intentando destruirlo. ¡Qué idiota! ¡Ah! Talk about pointless. Was he a traitor? Or was he your ally? Ah, who cares? I certainly don't. Good riddance. I'm just glad that pest is finally gone. Well, then go right ahead if you want to attack me. Are you sure it's safe to be acting so calm? I have no intention of going easy on you. Take this! No lo ha hecho nada. Está intacto. Impossible! Unbelievable. All of my attacks hit her head on. I like my massages quite a bit stronger. Is that real good? Ella es un monstruo ¿Cómo puede ser esto? No te preocupes, tienes más tiempo No estoy listo para comerte ¿Qué estás hablando? No puedes comernos No tenemos comida Bueno, definitivamente lo tienes en mis ojos ¡Susas de suerte de primer nivel! Pero lo que me gustaría hacer Es hacer que te llevas un poco Todo depende de la alma Que está presente con Freeza No puedo esperar a ver lo que pasa Aquí con los héroes sale Goku volando detrás de ella Y es cuando nos vinculamos a Cell Vemos una escena con Cell Y luego vuelve a vincularse a Goku Y es cuando salvamos al resto Ahora seguramente aquí dirán que necesitamos más aliados O algo así What does she think she's doing? She made us listen to all that boasting And then treated my attacks like massages I've never met such an insolent fool Such as yourself I concur And I want to personally destroy her She can't have gone far Let's go catch her All right No point chasing her We won't be able to beat her We aren't strong enough What? But even still She probably hasn't even used half of her full power yet We need all of our strength Oh So you noticed it too, huh? Even though you weren't in top condition I'm surprised she took all of that And left unscathed After she did that I thought that anyone could easily tell She's immensely powerful But We can only get so much stronger As long as those waves exist Training won't do much for us That is true Training won't help if we can't unleash our power You can't be serious about training There's a much easier way to solve this problem Really? All we need to do is train the earthling that's inside me Make it more powerful The more the soul gets accustomed to the link The more power I'm able to tap into Unfortunately We're still quite far away from full power You mean If one were to strengthen the link One can ultimately unlock more power I see I hate the fact that we're doing just what she wanted us to do But it's not like we have a choice Attention earthling Do you understand our conversation? Defeat as many enemies as possible And continue to strengthen our link After that Stop 21 You must be victorious No matter what it takes And yet And yet And a tomar por culo And in the next map Van a ser Van a ser Dos mapas De liberar gente Ya veréis Mira aquí hay uno ¿Quién es? Vegetta Vegetta Y en el siguiente va a estar Goan Gotenx Y no sé si queda alguien más Me parece que no A ver Evitar equipo No quedan Vegetta Goan Adulto Gotenx Y me faltan dos ahí A ver Me faltan dos aquí Que no sé quiénes son Bueno gente Lo he dicho Estamos en el mapa 10 Capítulo 8 Mapa 10 Tenemos que rescatar a Vegetta Creo que no puedo coger ninguna escena de aquí Así que lo que Voy a meter un corte Y voy a limpiar a todos los clones Básicamente Y vamos directamente A rescatar a Vegetta Porque me parece que aquí No hay ninguna escena Interesante para ver ¿Hm? ¿Tienes que tener Algún conocimiento de artes marciales? ¿Tienes que llegaste así? Probablemente Debes tener No sé nada De artes marciales No hay duda Mi cuerpo Es pura Perfección Pero Llegarlo Es otra Máta Estoy curioso Pero no estoy seguro Si es debido De los links O quizás Es tu propio talento Que ha pecado mi interés ¿Verdad? Muy intriguing Estoy esperando A la oportunidad De descubrir El secreto de tu fuerza ¿Verdad? Lo que quieras Lo que quieras Human Lo que voy a ver Muy closely Sin mi cuerpo La victoria Sería demasiado De tus capacidades Humanas Capacitas ¿Verdad? Correcto ¿Verdad? 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 Tósec my pose Y declares tu nombre? ¿Verdad? solo te hará un 30% más fuerte. ¡Oh, sí! ¡Es un hecho proveedor! Recuerda que la pose tiene que ser absolutamente llorada. Así que despega los ojos y vuelve a la cabeza, soldado! Bueno... ¡Esto es tan malo! ¿Por qué yo, de todas las personas? No hay nadie que le da a Nappa un desastre. ¡Hey! Solo que vas a la rueda, no tiene que tener un paso de acceso a todo para sacarte. ¿Tú entendes? Escucha, lo que digo es GOAT. ¿Me entiendes? Aquí está el problema, dejamos de mi camino, y te voy a ir a tener un poco de lloramiento. Ahora que pienso en eso, me quedé sin palabras para chichar. Bueno... Podemos salvar a todos los tiempo. Bueno gente ya ha prácticamente limpiado casi todo el mapa habréis visto alguna cinemática sobre todo cinemáticas de vínculo que básicamente por haber subido un huevo de niveles vale con todos los personajes estoy intentando le vean lo un poco porque al parecer para que te salgan todas las escenas de vínculo tienes que tener un nivel de la hostia vale con todos los personajes esto hasta el new game plus seguramente esto no lo voy a poder conseguir porque en el new game plus sigues con el nivel que tienen los héroes que eso es lo que quiero no puedo hacer un vídeo de escena no puedo hacer un vídeo de escena hasta que no tenga hasta que no tenga todas las escenas y y y y y y y Since when have you decided everything? Why should I risk my own life to help an ungrateful traitor such as him? This really isn't the time. We need as much help as we can get. Yeah, perhaps you're right. I hate to admit it, but Vegeta is likely to be of some kind of use. It's not ideal, but so be it. I suppose we do need his strength. Fine, fine. I'll make an exception just this once. There he is. Hey, Vegeta, are you alive? He's alive, but unconscious. But he allows some sounds. How amusing. Even unconscious, he can still make my skin crawl with rage. Maybe I should just kill him while I have the chance. What the? Hey, that's not what you said earlier. Wait. This is no time to be quarreling. Seems I'll let him live for now. Besides, we have a visitor. Better deal with that first. I guess I'll let go of this though. I guess the last one has become a bunch of content. All clones, only to save Vegeta's. And the next one is going to be all clones to save Gohan and Gotenks. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!